Hay situaciones que te hacen cambiar el curso normal de la vida. Sin embargo, he aprendido a analizar no solo la situación en sí, sino cómo decido afrontar esa experiencia desde el amor. Mi nombre es Lina Inestrosa, soy esposa, mamá, empresaria y además estoy en la lucha contra el cáncer de seno. Cuando a mí me dio mi enfermedad, yo hice un negocio con el cielo. Le pedí a Dios, inclusive le pedí a Dios tiempo, cinco años, cinco años como un contratico, que me dejara hasta que mi otra pequeñita hiciera la primera comunión. Y a los cinco años renové el contrato indefinido y aquí estoy 22 años después todavía, asistiendo a todos los eventos de mis hijos, no tenía nietos y tengo cinco. Yo pensé que la cuota del cáncer la había pagado yo y mi hijo, porque yo tengo mi tercer hijo, murió de leucemia a los 24 años. Cuando él falleció de eso, yo dije, señor, cumplí mi cuota. No más enfermedades graves, no más cáncer. Cuando uno empieza a vivir un proceso de cáncer tan cercano con una familia, empieza a ver la vida distinto y empieza a conocer la realidad de las cosas y sabe que el cáncer es un tema que todos le tenemos miedo, pero como cuando uno enfrenta el agua fría y nunca se ha metido, hasta que no se mete en ella no siente que es sentir frío. Y eso es más o menos lo que yo he percibido y he vivido en estos días. Nunca pensé que me fuera a tocar, pero cada año, a partir de los 30 años, empecé con las evaluaciones, evaluación de la ecografía típica que nos hacen hasta esa edad y la mamografía a raíz de la herencia del cáncer de la mamá. Eliana es mi hija, la segunda hija que tuve. Es una persona muy especial. La hija me hace llorar porque es la hija muy especial que tengo, que me heredó todo, me heredó hasta la enfermedad. En el 2013 me salieron unas microcalcificaciones en el seno izquierdo. Esas microcalcificaciones, pues el médico me dijo, no, no pueden, no son muy difíciles que te vuelvan malignas. Me hicieron bioxia en su momento, salieron meninas y retomemos exámenes en un año. Es un gusto para mí que nos acompañe Eliana. Eliana ha sido una persona que la vida nos cruzó por esta enfermedad. Yo no la conocía antes, pero tuve, digamos, el privilegio de empezar a establecer un contacto con ella, de pronto un poco más virtual inicialmente y ya finalmente poder estar compartiendo no solamente este interesante camino que le regala a uno esta enfermedad, sino se ha convertido en una gran aliada y una gran ayuda en la lucha que tenemos en Morrosa. Muchas gracias Eliana por acompañarme. Gracias Lina por invitarme. Estoy felizmente aquí para poder hablar con ustedes de este tema que ahora pues es tan sonado como se convirtió el cáncer de mamón y poder aportar un poquito, un granito de arena con mi proceso. Gracias a ti, aquí estoy para eso. Finalmente le hice caso al médico y fui al año, ahora este enero del 2014. Me hicieron biopsia, otra vez las microcalcificaciones ya estaban más multiplicadas y efectivamente salió pues malignidad. Fue un diagnóstico impresionante porque como te digo, desde los 30 años, yo tengo 41 años, desde los 30 hasta los 41 años, cada año haciéndomelo. Entonces mucha gente me decía, te estás buscando un cáncer y yo decía, me estoy previniendo un cáncer. El momento que dicen pues que Nana tiene cáncer es muy difícil porque es como volver a sentir ese vacío, saber qué es, porque ya tenemos un conocimiento y tener muchísimo miedo porque pues el final de mi hermana no fue el que queríamos, entonces te impacta mucho. Y también porque me colocan como en una tabla de equilibrio porque yo también estoy ahí entre esos hermanos. Entonces también pues estoy muy propensa a que el cáncer también me pueda tocar y eso también angustia mucho. Cuando uno toma la decisión de casarse y le dicen esas palabras que todos nos reímos todos los días hasta que la muerte los separe. Hay otras palabras que dicen en la salud y en la enfermedad, en los momentos difíciles. Pero eso no se entiende nunca hasta que no haya un momento difícil verdaderamente. En esos momentos difíciles es que uno empieza a conocer más a fondo la persona que tiene al lado. Y me contó por el celular, me dijo, Vika tengo, me tocó, me tocó a mí, sí, tengo cáncer. Y yo estaba pasando, recuerdo, por una avenida en San Juan y leí eso en el celular y me fui. Ahí mismo pues me arrodillé, me puse en conclillas. Y pasó una señora y me dijo, empecé a llorar y me dijo, tranquila que Dios está con usted. Y una señora, el momentico llegó con un vasito de agua y ya me calmé un poquito y le mandé un mensaje y le dije que dónde estaba, que inmediatamente me llevó para allá, pero lloré mucho. Y lo primero que se me pasó por la cabeza fue, Dios, ¿de dónde fuerzas? Otra vez. Lo único que dije fue, otra vez. Mi hermana, mi esposo y yo decidimos sin no contarle a mi mamá. Esperar a que viniera. Normal. Y a mi papá no le quise contar para que tuviera la noticia en compañía de mi mamá. Porque él estaba aquí solito esperando a que mi mamá llegara de su viaje. Y me pareció muy triste coger a mi papá a contarle solito. Como muy vulnerable lo vi al tema. Yo sabía que mi mamá tenía mucha experiencia al respecto, pero no quería que ella viviera otra vez esto. Ni mi papá tampoco. Entonces la verdad hubiera querido que, como que le hubiéramos encapsulado y que hubiera pasado todo este proceso sin que ellos se dieran cuenta. Pero era también muy necesario contarles, porque para Nana también era muy importante ese apoyo. Nana no era capaz de hablarles, mi cuñado tampoco. Entonces pues fue muy difícil, fue un poquito como más abrupto contarles, ves que eso está pasando. Así, o sea, no fue ni compañeros de agua tibia, ni nada, sino en el momento que Nana no pudo, que se le ha chocolatado los ojos, se le dio angustia, puedes hablarle. Fue más fácil decirle, mamá, papá, mira, esto y esto está pasando. Nana tiene otra vez esta situación, pero vamos a salir adelante. Eso fue muy triste, porque mi papá dijo, no me duró una palabra, pero sí se puso las manitos en la frente, y ahí se quedó una hora. Él se movió dos veces la mano para limpiarse un poquito las lágrimas y no me duró palabra. Y la primera palabra de mi mamá fue, llorando, limpiándose la lágrima, dijo, yo pensé que yo ya le había pagado a Dios la cuota del cáncer. Pero lo más difícil del proceso ha sido pensar cómo se siente, porque yo ya lo viví, cómo se siente no solamente físicamente, sino emocionalmente. Yo al verlos llorarse me partió el alma y le pedí perdón a mi mamá y papá, les dije que lo sentía, que no era mi intención, pues que yo lo que menos en mi vida había querido darles eran sufrimientos. Que yo en realidad, al contrario, yo me volví tan protectora, que lo que menos quería era hacerlos sufrir, pero... Y la pregunta era, increíble que él y Ana les dé ese sufrimiento a la mamá y el papá y a mi familia, porque siendo yo la que menos los quería ver sufrir, siendo yo la que ha querido toda la vida que sean felices y he hecho cosas incontables para que ellos sean felices, el tenerles que decir yo precisamente que tenía cáncer de mamá, volverles a repetir ese proceso. Hay algo muy claro, es ese tema del acompañamiento, y es primero el de Dios, que te da como esa paz y esa tranquilidad, de que todo va a estar bien, de que todo es perfecto, porque él a veces, ¿cómo es? Escribe derecho en reglones torcidos. En reglones torcidos. Y eso te da como la fe, ¿cierto? Y esa espiritualidad te da esa fuerza. Pero el apoyo de las personas cercas es muy importante, de la familia, de la pareja. ¿Qué reconoces de ese acompañamiento tú? Mi mamá, pues obviamente con todo el apoyo, porque está entregada total al saber cómo me siento, sabe alejarse, sabe acercarse, sabe callar, sabe conversar en el momento ideal. O sea que ha sido prioritario en mi vida. Mi papá es hermoso, mi papá es de su silencio, los papás son un poquito más callados, se pasan un poquito más los sentimientos, ha sido, ha hecho bulla, ha hecho bulla. Entonces para mí, he notado hasta que mi proceso ha cambiado a mi papá en la forma de expresar el amor. Porque a veces se nos olvida decir te amo, o nos da pena con las personas que tenemos tan cerca. Mi hermana, mis hermanos han sido maravillosos. Mi hermana es incondicional conmigo, mi hermano también, son hermosos. Yo perdí un hermano hace 12 años de leucemia también, son los dos cánceres que nos ha tocado en la vida. Y pues tenemos, somos tres, con sus hijos. Mi hermana no tiene hijos, pero mi hermano mayor y mi hermano que murió dejó hijos también. Entonces mis sobrinos han sido fundamentales. Y mi esposo, no tengo nada más que contarte, solo con la sonrisa te lo cuento. Ha sido hermoso, ha sido compañero, amigo, me ha admirado en el proceso, me sube mucho el ego por sus palabras. Eso ha hecho que yo también me anime muchísimo a salir de esto o a poderlo lograr con valentía, con tolerancia, con amor. Esto trae momentos difíciles y en esos momentos difíciles es la pareja. Porque tú le muestras cariño, alegría, felicidad, todo supremamente bien a tu familia, mamás, papás, papás, hermanos, ¿cierto? Y tíos y todo en general. Pero tu pareja es quien te ve llorar, tu pareja es quien te acompaña cuando no duermes, tu pareja es quien te escucha en el baño quejándote por un malestar. Entonces es la pareja fundamental. El mejor estado del ser humano es el matrimonio y en momentos difíciles es donde se prueba. Los momentos más difíciles para vivir con él y Ana. Para mí, yo resalto dos. Dos. El primero fue cuando le dijeron, tienes que hacerte quimioterapia. Y el primer día que arrancó la quimioterapia. Ese día para ella fue muy difícil porque llegó con los síntomas, todos los síntomas juntos de lo que hace una quimioterapia. Me sentí impotente al verla en la situación en la que estaba y saber que a pesar de que yo conocía muchas cosas y a pesar de que yo le podía hablar mucho, era difícil. Era difícil verla en esa situación y no lograrle quitar así como con la varita mágica porque para eso estaba yo acá, para aliviar ese dolor. Y la segunda, creo que me parece curioso porque la segunda fue el cabello. Contemplé la muerte, sí. Pensé que lo primero que uno piensa cuando le diagnostican cáncer es, me voy a morir. Ya, dentro de poco o lo más rápido posible. Y lo que inmediatamente pensé, lo primero que se me vino a la mente cuando me monté al carro con mi esposo, yo le dije, yo no me puedo morir, amor. Y pavor le teníamos al cáncer, pavor le hemos tenido. Pues yo personalmente te digo que pavor le tenía al cáncer, miedo. Pero me llegó. Y ha sido el mejor regalo del mundo además. Es increíble como yo, que ya estoy, comillas, como de salida. Que me faltan pocas cosas, pero que, digamos, desde el punto de vista de las quimioterapias, ya forman parte de mi pasado, en ese momento en que uno las vive, hay una fuerza y hay una energía y hay una felicidad que es increíble, que es rara. Yo ya que te veo que estás hoy aquí parada, que tuviste quimioterapia ayer hasta por la noche, y digo, pero ¿cómo es que estás acá? Y miro desde otro lado, yo también hacía lo mismo, pero admiro mucho eso. ¿Qué es lo que tú crees que ha generado dentro de Eliana como esa fuerza que uno no sabe de dónde le sale, pero que ahí está, para poder afrontar esa enfermedad con esa integridad y con esa energía como lo has hecho tú? Sí, con esa valentía. Yo pienso que el poder enfrentar, a ver, hay muchos cambios, muchos cambios. Dentro de los cambios que ocurren los más evidentes, pues son los físicos, ¿cierto? Son los primeros para las demás personas. Entonces, a ti te empiezan a ver diferente y como tú transmites esa sensación, es como a ti te ven. Entonces, yo notaba que al principio, yo estaba triste, obviamente, porque el primer impacto es la negación. En ese momento, pues yo solamente mostraba tristeza, mostraba decaimiento, miedo, dudas. Entonces, así me estaba tratando la gente. Tuve un momento en que dije, no. Cuando hubo el despojo del cabello, que yo lo llamo así, se me cayó el cabello por la quimioterapia, no porque yo quise, como que en ese momento tuve un clic. Dije, yo no, esto es un cambio. Definitivamente estoy diferente. Y como tal me tengo que recibir. Y tengo que comenzar a partir de este momento a disfrutar de eso y a verle siempre lo positivo, no lo negativo. Entonces, yo pienso que esa energía, esa valentía, ese carácter, nace, nace con la situación, nace con los cambios, nace con los resultados médicos, nace y nace de Dios. Porque yo pienso que si no estamos cerca de Dios en este proceso, si no tenemos esa fortaleza que Dios nos da, es imposible solas. Tenemos que apoyarnos de algo. Y para mí ese algo hasta ese momento, además de mi familia y esta evidencia física de las personas que nos aman, Dios. Y en ese momento, lo único que uno puede sentir es ¿qué puedo hacer yo para que ella se sienta bien y que le ayude en el proceso que está viviendo? Y uno es, siempre lo he pensado, y es estar ahí. Estar ahí siempre, estar al lado. Como cuando uno tiene un bastón, puede ser de adorno, y cuando lo necesita, lo coge. Pero uno de los momentos más duros fue esperar el momento que dijera, listo, esta quimioterapia sí le tumba el cabello, y saber que para ella el cabello era un motor, pues era algo muy, muy importante en su cotidiano. Entonces sabía que ahí íbamos a entrar en un conflicto emocional muy duro, y ese momento, cuando ya empieza a caerse en los pedazos del cabello, y en fin, ese momento fue muy duro, porque era como un cambio ya físico que se iba a empezar a notar de este proceso, y que perdía algo que era como un elemento clave en su personalidad. Es un cabello así, un crispito. Tomar la decisión de estirparse o hacerse la mastectomía bilateral es un tema muy fuerte, y la fortaleza de ella, de tomarlo en cuestión de dos minutos con el médico, es muy impactante. Y luego verse en el espejo sin sus mamas, es una cosa que fortalece mucho, me imagino que la persona, en el caso Eliana, me imagino que eso la fortalece mucho, pero para uno que está afuera, no lo logra comprender tan rápido. El no tenerlos me hizo ser fuerte, e identificarme como mujer, que aunque no las tenga, no dejo de ser femenina, que aunque no tenga, uno se mutila, eso es una mutilación absoluta, porque cuando tú sales de cirugía, sales plana, cuando llevas 40 años mirándote con un busto, eso te hace sentir débil, un poquito triste, pero con el pasar de los días y de los tiempos te vas dando cuenta de otras cosas importantes. Hay algo que yo he descubierto en ti, que a mí también me pasó hoy, y que he visto en otras mujeres, y es que cuando uno está en este proceso, y siente que ya salió, porque si uno está en mitad del camino, uno sabe, uno siente que se alivió, o si no que los que quedan van a estar muy bien, también se desarrolla como un espíritu de poder, no sé, como compartir un poquito, como servirle un poquito a los demás, y no quedarse uno con esa segunda oportunidad de vivir solo. Bueno, eso ha sido muy evidente en ti, y estás muy dedicada a eso, cuéntanos un poquito qué ha pasado con Eliana ahí. Yo tomé el camino de la actitud positiva, el camino de la actitud fuerte, ser valiente. Uno piensa que uno se vuelve heroína, pero no soy una heroína, sí soy una persona que me gusta mucho ayudarle a los demás, toda la vida lo he sido, antes de mi proceso, ahora mucho más porque tengo un testimonio, porque tengo de qué hablar, tengo cómo contarle a las personas que puedo ayudar desde mi propia existencia, de mi propio vivir. Hoy está más cerca de sus amigos, hoy acompaña más a las personas que siente que las puede ayudar. Hoy se preocupa menos por las cosas que a veces yo me preocupo por cosas triviales, por dificultades materiales. Hoy es más activa. Eliana en todo este proceso me ha enseñado el amor por la vida, me ha enseñado a ser muy generosa, ser muy generosa porque ella se entrega mucho a los demás y también me ha enseñado, como ella misma lo dice, que también tenemos que poner un poquito hacia nosotros, mirarnos más hacia nosotros. La siento una mujer que ha aprendido demasiado, una mujer que esto le sirvió para aprender, esa experiencia de vida a ella le ha dado muy bien, porque ha aprendido a ser una mujer más frágil, ha sido una mujer mucho más responsable con ella misma, mucho más segura de sus cosas, mucho más dedicada para ella, se saca más tiempo, comparte más con su familia, con sus amigos, con su esposo. Entonces sí, sí son cambios que yo valoro en ella, muchísimo. Es muy fuerte, ella es muy fuerte, a pesar de que esto es de mucha temperatura, un cáncer es de mucha temperatura, pero ella es mucho más fuerte que esto y nos ha demostrado muchas cosas, nos ha demostrado fortaleza, nos ha demostrado constancia, nos ha enseñado muchas cosas. A mí, por ejemplo, ahorita una de las cosas que he aprendido mucho de ella en este proceso es la paciencia y la calma. Me descubrí a los 41 años con un cáncer, descubrí quién era yo, porque para darme a los demás siempre he sabido quién soy, pero para mí misma yo no estaba, estuve poco y estuve débil para mí misma. Y ahora el darme cuenta lo fuerte que soy, lo chévere que es despertarse en las mañanas, saber que estás haciendo algo por ti y que no dejas de hacerlo por los demás, me hace sentir feliz. ¿Qué he aprendido de ella? Que hacer valiente contra las cosas que nos da Dios en la vida, así sean duras o más facilitas que sean. Lo que más he aprendido de ella es la fortaleza y la unión a Dios que ha tenido en este proceso. Admiro mucho de mi tía la fortaleza que ha tenido para poder afrontar esta situación que es demasiado dura, es muy, me parece que es muy fuerte y muy capaz para que pueda pasar esto. Que no importa por la enfermedad que tenga, que ya va a salir adelante y que va a salir de su enfermedad, así sea tarde o temprano. Qué bueno que puedas dejar esa huella y que puedas seguir entregando un poquito y compartiendo al servicio de los demás. Y pues yo te deseo el mayor de los éxitos y que todos tus sueños, todos, todos se hagan realidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Te agradezco mucho por la invitación, Lina. Es un placer para mí poder compartir contigo estos momentos. Haberte conocido ha sido para mí maravilloso. Las mujeres de Fundayama han sido fundamental en este proceso para mí, mi familia, a todos. Y aquí estoy, servidora para siempre, lo que necesiten con mucho gusto de mi existencia, desde mi proceso, a que estoy recuperándome para cuando tenga mejores fuerzas, hacerlo más fuerte. Gracias, Lina. Gracias. Gracias.